hola amigos como están bienvenidos a otro vídeo el día de hoy les voy a presentar un programa muy especial un programa muy bueno que nos va a ayudar a cargar bancos de sonidos a nuestro teclado roland de 50 yo tengo un el teclado roland de 50 pero en la tarjeta se le pone al b-synth que es otro teclado más reciente del roland bueno ya también tiene como aproximadamente unos 18 años que que salió al mercado a diferencia del roland que tiene ya más de 30 años entonces este teclado que yo les que yo tengo pues del cual estoy hablando pues me permite usarlo como si fuese el de 50 entonces aquí en la descripción de este vídeo les voy a dejar el liga el link para descargar este programa que les vengo a presentar tengo que aclarar que en que este programa lo descargue de esta página de facebook del cual soy miembro cualquier persona puede pedir ser agregado a esta página y ya una vez siendo miembro de esta página puede uno interactuar con los demás usuarios también aquí hay mucho muchos archivos que han compartido los demás usuarios hay manuales hay bancos de sonidos que muchas personas que los han creado han encontrado por ahí los comparten con todo el mundo entonces la mayoría de si no es que todo están en inglés pero bueno se puede traducir ahí y las descargas pues bueno están ahí para todas las personas siempre y cuando sean miembros de este grupo es gratuito pero hay que pedir ser agregado bueno entonces lo que necesitamos aparte de nuestro teclado de 50 que es el que estamos viendo aquí en pantalla lo que necesitamos además es una interfaz de usb a midi y bueno para eso necesitamos nuestra computadora una laptop con windows puede ser xp 8 windows 7 hasta windows 10 yo lo uso con windows 10 y me funciona muy bien entonces la interfaz no tiene que ser muy cara pero de preferencia yo recomiendo que sea de una marca conocida por ejemplo hay hay yamaha hay roland bueno esas son unas de las marcas que yo he escuchado que tengo conocimiento que son conocidas entonces pueden suelen ser más confiables en cuanto a su funcionamiento algunas 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 marcas que no son muy conocidas a veces tienden a dar muchos problemas no funcionan bien o no funcionan del todo aquí podemos por ejemplo que estoy en la página de ebay y voy a seleccionar roland y bueno la mía es parecida a esta esta es más reciente es un modelo más reciente no tiene que ser muy cara bueno aquí varían muchísimo los precios pero estos incluso estos de marcas se pueden conseguir más baratos esa es mi recomendación como digo yo utilizo uno de roland también hay de yamaha bueno aparecen muy caros aquí hay hay marcas por ejemplo esta esta que se ve que puede funcionar bien esto esto aquí los precios están en dólares bueno esa es la interfaz nuestra laptop y el teclado también agregar de que no solamente sirve para el de 50 también sirve para el como yo lo dije el de zinc que es que con la tarjeta bc1 que es convierte el teclado en el roland también funciona para el módulo 550 también el más reciente que es el de 05 que es un módulo muy pequeño muy compacto y que también pues prácticamente es el cerebro del de 50 eso es este refería en referencia a los instrumentos con los que podemos utilizarlo pero vamos a voy a estar hablando más que nada del teclado aquí en la descarga bueno lo van a descomprimir y van a ver este un folder con estos datos este aquí aparece el folder con todos los parches o sonidos que es una colección de miles de sonidos que se pueden utilizar y cargar a nuestro teclado de 50 este 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 es el manual en español que medía la tarea de traducir déjenme ver aquí se los voy a presentar este ya lo había mencionado en otro video anterior entonces este es el manual del que les había hablado pues viene traducido al español originalmente estaba en inglés no es perfecto la traducción pero sirve para darnos referencia a las funciones del teclado bueno eso es este manual que yo lo agregué cuando ustedes lo pueden pueden descargar todo este folder pero de la página de facebook pero no aparece este manual ni este manual que bueno si aparece este manual pero en la versión en inglés y yo lo agregué en español en este folder que pueden descargar desde mi la liga que yo puse aquí en la descripción este es el manual que nos permite conocer cómo funciona esta aplicación este programa para transferir las tarjetas o los sonidos a nuestro teclado aquí pueden ver que esta apenas fue lanzado esta versión porque ya había una anterior pero ha habido algunos cambios algunas mejoras y esta es la versión más reciente aquí nos aparece esta es la ventana que nos va a aparecer cuando cuando abramos esa aplicación el manual pues este que estamos viendo es el manual de la aplicación esta y bueno aquí nos nos dice cómo se instala en la computadora en realidad es una aplicación que no se tiene que instalar en la computadora como muchos otros programas como se hacía anteriormente simplemente se se activa o funciona directamente haciéndole clic ahí en la en el programa pues vienen todos los toda la información acerca de la de este programa como ya les comenté este es el una vez que descarguen y lo descompriman va a aparecer esto y bueno aparte de los los manuales y los parcias aquí esta es la aplicación si le damos doble clic y ya se abre esta es nuestra aplicación para empezar tenemos que programar nuestra interfaz de usb a midi vamos a aquí a esta ventanita donde dice settings para empezar vamos a darle clic en este botón dice list device o enlistar los dispositivos que tenemos conectados y bueno aquí aparecen les van a aparecer los diferentes dispositivos midi que tengan conectados a su computadora en este caso yo voy a utilizar esta esta opción porque ese es el adaptador midi que yo tengo instalado entonces bueno selección no es le hago clic una vez y ya después le hago aquí a open device y aquí ya se pone verde esta ventanita aquí midi device entonces ya estamos ya está conectada la computadora al teclado por aquí dice preparar el de 50 yo no tengo el de 50 físico entonces el teclado que yo tengo no tengo que hacerle estas estos pasos aquí esta preparación pero si ustedes tienen el de 50 pues van a tener que hacer esto prepararlo para que reciba información desde fuera entonces hay hay este vídeos aquí en youtube también donde dice cómo hacerlo la transferencia de datos desde la computadora al teclado bueno una vez que ya tenemos preparado bueno una vez que ya tenemos preparado el teclado y nuestra y ya está conectado la interfaz entonces hacemos clic aquí aquí aparecen las seis tarjetas originales que lanzó roland ahí por los finales de los 80 esta tarjeta esta tarjeta que está aquí la pn de 50 00 esta estos sonidos son los que venían de fábrica en el teclado o en el módulo de 550 y ya también después fueron roland fue sacando estas otras tarjetas la de 50 01 02 03 04 y esta que es la best choice es la última tarjeta que sacó roland oficialmente también hubo algunas otras compañías que sacaron tarjetas para ese teclado pero eran no eran de la compañía roland bueno estas son las tarjetas originales podemos nosotros si tenemos el de 50 o el de 550 el módulo podemos enviar una tarjeta cada a la vez por medio de ese programa entonces ahorita si ya tiene su teclado listo para recibir información y suponiendo que se les haya muerto la batería y hayan cambiado la batería y necesitan recargar la información o si tienen un teclado con sonidos diferentes que ustedes no quieren y lo quieren restaurar a como venía de fábrica solamente se le da clic a esta tarjeta y ya está mandando en este momento la información de la tarjeta a nuestro teclado automáticamente ya van a cargarse todos los sonidos entonces ya en su en la pantalla de 50 va a aparecer pues ya el fantasía ok y bueno aquí en en seguida tenemos bueno estábamos aquí en tarjetas aquí enviamos la una tarjeta a la vez si damos clic aquí aquí aparecen los nombres de cada tarde los sonidos de cada tarjeta por ejemplo en este caso el 00 que es la de la de fábrica aquí aparecen todos los nombres como pueden ver los que tengan ya mucho tiempo de usar el teclado saben que estos son los sonidos que están de fábrica y si queremos ver los nombres de los sonidos de las otras tarjetas solamente elegimos que otra tarjeta queremos y aquí aparecen los nombres pues en esta tarjeta también hubo muchos sonidos que se fueron utilizados por el género grupero como las psycho strings las baroque strings bueno hay varios aquí tiene saxofones armónica también hay amazing solo también me parece que se fue utilizado mucho ahora también la tarjeta número 2 aquí aparecen todos los nombres si es que andamos buscando alguno en particular ya sabemos cuál queremos mandar a nuestro teclado pues entonces nada más pues volvemos aquí a tarjetas por ejemplo aquí está el de high strings esta es la tarjeta verde esta la best choice entonces vamos a mandar este y en este momento está mandando la información al teclado aproximadamente unos 3-4 segundos y va a dejar de parpadear este esta ventana y ya va a estar los sonidos en el teclado este es el sonido número uno bueno entonces esto es súper fácil para cargar los sonidos como ya vimos también hay otras funciones también hay otras funciones aquí por ejemplo bueno acabamos de ver las tarjetas originales de roland pero aquí en junto con esta aplicación van van este incluidas muchísimas otras tarjetas que fueron también este sacadas al mercado por compañías o también han han sido creados otros bancos de sonidos por diferentes personas y lo han y sean esta es una colección que hay en internet que son pues muchísimos bancos por ejemplo hay algunos que por ejemplo este si abrimos este en este y seleccionamos aquí aquí nos aparecen los en esta ventana los nombres de los sonidos que vienen en ese banco algunos bancos no tienen no están completos de sonidos hay unos que solamente tienen 32 como en este caso de los 64 sonidos que puede albergar el teclado solamente hay en este banco hay 32 me parece si no me equivoco hay algunos otros que existan completos por ejemplo este este si vienen completos entonces de igual manera para enviar un banco de sonidos pues se hace lo mismo se selecciona aquí miramos aquí se ven los nombres y si queremos probar este este banco en nuestro teclado pues lo mandamos aquí damos clic aquí y ya está mandando la información en unos 45 segundos ya estará listo nuestro los sonidos en el teclado ya cargados por ejemplo ahorita ya terminó entonces lo seleccionó ese es el primer sonido el segundo el 1 5 full analog bueno ese es la otra estos son los otros bancos que vienen aquí como ya les dije son muchísimos en cada banco pues hay muchísimos sonidos que pueden pasar horas aquí días probando cada sonido bueno algo que no trae es de que para enviar sonidos individuales o sea que son sólo se pueden mandar bancos completos desde la computadora al teclado y la otra cosa también es de que no podemos nosotros guardar o enviar información de nuestro teclado vamos a suponer que queremos respaldar nuestro banco que tenemos en el teclado lo queremos respaldar por medio de este programa pues no se va a poder porque no tiene esa opción pero pero es muy práctico como les dije porque vienen pues todas las tarjetas si es que lo que queremos es restaurar nuestro teclado nuestros sonidos pues tenemos este programa muy bueno ahora otra opción que acaba de ser implementada me parece que es una de las nuevas las nuevas opciones que tiene es de que aquí nos da la opción de buscar vamos a suponer que andamos buscando un sonido de piano o de acordeón o de órgano si nos vamos a checar aquí en tarjeta por tarjeta pues va a ser nos podemos tardar muchísimo tiempo hasta encontrar los sonidos que es el sonido que andamos buscando entonces si le presionamos aquí en buscar aparece se abre esta ventana y aquí escribimos el sonido de piano y aquí escribimos el nombre vamos a poner que yo quiero buscar sonido de piano escribo escribo piano y automáticamente se va no tengo que ni que darle enter sino que solito ya se va se va creando la lista aquí de los parches o los sonidos y también aquí adelante aparece que tarjeta es la que la que tiene ese sonido como estamos viendo aquí está la lista del lado izquierdo está la lista de todos los bancos de todas las tarjetas de estas miles de miles de sonidos aquí a la derecha en la opción de buscar aparece es más fácil encontrar un sonido por ejemplo si si ya aquí están los de piano aquí nos aparece la tarjeta entonces damos clic aquí aquí en esta ventana aparece los nombres de de todos los sonidos de todos los sonidos que vienen en esta tarjeta en específico y pues aquí también ya podemos ver aquí está el electric piano strings piano en brass entonces igual mandamos hacemos enviar aquí a nuestro teclado para probar esos sonidos así con cada banco como ven aquí hay muchísimos sonidos de piano entonces si queremos guitarra igual solamente escribimos guitar y automáticamente se va populando este esta ventana y aparecen todos los sonidos de que están en en el en la colección de tarjetas aquí aparecen los los sonidos de guitarra son muchísimos y aquí también aquí aparece la tarjeta en que está o el banco en que está ese sonido y aquí podemos enviarlo a nuestro teclado y bueno vamos a probar este tenes y conectar vamos a probar este tenes y 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 vamos a probar este tenes muy natural está mandando todo el banco y vamos a buscarlo aquí en el teclado teclado se supone que debe estar en el 68 es decir 8 no me aparece aquí por alguna razón ok lo está enviando ok, ahora si me aparece aquí 6, 8 Tennessee Guitar y bueno, en este banco pues como vemos aquí en la lista de nombres, pues hay muchísimas viene cargado de la mayoría de guitarras entonces podemos ir probando las demás obviamente pues va a ser difícil encontrar un sonido que sea idéntico a una guitarra eléctrica como los sonidos que ya producen los teclados más actuales pero hay muchos sonidos que pueden parecer interesantes que se pueden utilizar todo depende del tipo de sonido que busquemos y que tan real lo queramos pues esta es una opción para darle vida otra vez a nuestro teclado ya que hay muchas personas pues que no tienen este el conocimiento de cómo recargar los sonidos de factoría o la opción de probar nuevos sonidos y pues bueno aquí esto es una excelente opción así que solamente hay que conseguir la interfaz USB a MIDI y podemos utilizar cualquier computadora prácticamente no tiene que ser una muy nueva o muy poderosa este programa es muy ligero hay otras opciones aquí esta es nueva esta opción sirve para si tenemos un módulo y no tenemos un teclado físico y queremos escuchar los sonidos que estamos transfiriendo al módulo y no tenemos teclas físicas con las teclas del teclado de nuestra computadora podemos se puede probar los sonidos supuestamente yo probé hace unos momentos pero por alguna razón no podía bueno los sonidos si se producían si tocaba yo la letra C empezaba a sonar una nota y la barra de espacio supuestamente es la que detiene el sonido pero a mi no me funcionaba el sonido quedaba reproduciéndose infinitamente y ya no podía yo parar el sonido entonces no se si ese sea un problema de mi computadora o sea una falla del programa pero bueno eso es lo que me sucedió ustedes lo pueden probar esta es la versión el nombre de aquí no aparece la persona que lo hizo pero bueno lo está ofreciendo gratuitamente así que lo pongo aquí con la versión del manual en español para que ustedes lo lo puedan utilizar amigos muchísimas gracias y bueno espero que les sirva mucho cuídense mucho hasta la próxima gracias 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 Gracias.